Saludos mi gente, aquí les traigo un nuevo video, en este video les voy a mostrar como yo le empaco el pan de J2 a la gente que viene a comprarlo aquí, es muy sencillo y fácil, este es un videito corto para estarles llevando algo a ustedes, este es mi lugar de trabajo aquí, yo trabajo en un despacho de una panadería reportería, y sin más preámbulos vamos a empezar a empacar lo que es el valor. Primero lo que hacemos es que tenemos dos fundas blancas. Buenos días, mírelo ahí caballero, usted coja uno de esos ahí. Y la ponemos una dentro de la otra. Voy a coger una derecha para amarrarla arriba. Voy a coger una derecha para amarrarla arriba. Bueno mi gente, miren, así como quedan los 10 paquetes de pan de J2. Bueno mi gente, así como quedan los 10 panes de J2. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, denle like, compártan el video. Estoy haciendo todo contenido porque quiero estarles subiendo algo a ustedes. Si a ustedes les gustaría que hiciera algún tipo de video, déjenmelo sobre ahí debajo en la cajita de los comentarios. Y nos estaremos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse.